La finalidad en las personas, en el pensamiento de la gente, en la actuación de la cultura, la verdad, la verdad. Aquí no se ve eso. Esta mañana yo salí, yo salgo todos los días a hacer ejercicio, pero mañana va a ser la mañana. Le dí la vuelta hasta montar la escuela al partido y todo. Y uno ve a la gente que está haciendo trabajo, que está caminando, que está haciendo algo, no se esté seguro. Yo creo que hay que pensar, que hay que medir y pronosticar y tratar de darle a la política que cómo podemos mantener ese equilibrio. Porque se va a haber un equilibrio para el país. Hay que pensarlo. Esta investigación puede jugar en eso, porque, no quiero utilizar la palabra, pero no quiero utilizarla. La contaminación hay que verla, hay que preverla, hay que preverla. Y para eso es que estudiar lo que está sucediendo. Por eso le dije otra vez, se insertan, se asimilan o transforman el escenario. Los migrantes quiero decir, si lo transforman, lo transforman para mal, miren, hay que buscar fórmulas para que eso suceda. Tal vez eso suceda. Voy a la pelota otra vez. A mí me encanta ver al estadio donde se da la pelota. Y no me gusta otros estadios incluyendo el latino. Porque en el latino usted respira marginalidad de la pelota. Gracias. 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 Gracias.